por lo que publica Penilé Ramírez, pues no estén diciendo nada de Peña Nieto. Muy indignados con lo que escribe Penilé Ramírez. Pero, ¿y Peñita? ¿Dónde anda Peñita? Vamos a recordar dónde anda Peñita. Para aquellos que andan desafrenados, pues ¿dónde anda Peña? Prácticamente, Penilé Ramírez pone nuevamente el nombre de Peña Nieto ahí en el recuerdo. ¿Y por qué es importante el nombre de Peña Nieto? Porque Peña Nieto es, o era en su momento, el jefe máximo de las fuerzas militares. Era el jefe, jefe de jefes. El presidente, cualquier presidente de México, es el jefe. Es el jefe de jefes de todas las fuerzas. ¿Y dónde anda Peña Nieto? Que aquí nos hace Penilé Ramírez recordar que, pues, parece que una conspiración donde Tomás Cerón llevaba el encargo de Peña Nieto de culpar, ¿a quién? Al presidente municipal de Iguala. Es decir, que era un problema de un cacique, de un presidente municipal. ¿Y por qué es importante recordar? Regeneración, un medio de la 4T, de Morena, dice Peña Nieto vive en mansión de Telavena, en Madrid, España. Y recuérdense que se dio a conocer cómo sufre Peña Nieto en una zona igual que Ronaldo. Hay que recordar, porque algunos ya se les olvidó que Peña Nieto fue presidente de México. Algunos son de memoria corta y ya no les gusta que se mencione a Peña Nieto. Por alguna razón, no les gusta que se mencione a Peña Nieto. Pero, pues, ¿quién era jefe del Ejecutivo en el 2014, hace ocho años? Enrique Peña Nieto. ¿Quién es el responsable, número uno, de las Fuerzas Armadas? Además del secretario de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República. ¿Dónde está el señor? Está en la cárcel. ¿Va a ser enjuiciado el señor Enrique Peña Nieto? ¿Dónde está la responsabilidad de Enrique Peña Nieto por lo que pasó hace ocho años? Pero no. Algunos y algunas se enfocan en Penile. Y se vale que critiquen el trabajo, el trabajo de Penile Ramírez. Que digan, pues no me gustó cómo redactó esto. No me gustó que se diera a conocer lo escalofriante, lo crudo de la realidad de hace ocho años. No me gustó. Me gustó mejor que se borre esos detalles. Pero algunos dicen que para no lastimar a los padres, que es una hipocresía, que les vale un sorbete los padres. Lo que quieren es ser aplaudidores y que no se cuestione nada a este gobierno. O que no se cuestione ya ni al gobierno de Peña Nieto. Porque ¿dónde están estos indignados con Penile pidiendo que Peña Nieto rinda cuentas? ¿Dónde están estos señores que atacan de forma violencia digital a Penile Ramírez? ¿Dónde están pidiendo con ese mismo fervor que rinda cuentas Peña Nieto? Pues no. Pues no están en ningún lado porque son hipócritas conservadores también. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? A esto me refiero. ¿De dónde saco todo esto que le estoy diciendo? La violencia digital contra Penile Ramírez. Me pregunto. ¿Merece también Penile Ramírez tener guaruras? Porque está sufriendo violencia digital. Muy similar a la que denuncia Renata Turret. Y aquí vamos a ver cómo, con santo y seña, la violencia digital en contra de... Y eso es una probadita. Dice... Me llama la atención eso de que... Gusana. La llaman gusana. No dan argumentos. No dan argumentos de nada. Dice aquí, este cuate dice... Es lo que es Penile Ramírez Julio. Una pinche gusana. Ni idea de por qué la defiendes. Me vale madre. Seguro es cuidar su pinche gremio cagado. O los une la falta de un país. No seas cobarde atacando a... Interesante que dice... No seas cobarde atacando a una persona en tu tele. Che, cobarde. Qué locura. Qué locura y qué... Esta persona está mal de su cabeza. Pinche gusana. Llama a Penile Ramírez. Pero se queja de que yo no... Yo solamente critiqué a esta persona por llamar gusana a Penile Ramírez. Pero dice... No seas cobarde atacando. Imagínate... La locura. Se queja de un ataque a una persona que no es ataque. Me llama cobarde. Pero llama pinche gusana. Pero hay más. ¿De qué sirvió lo que... ¿De qué sirvió lo que publica la gusana Penile Ramírez? Con respeto a los 43 de Chundam. ¿Ayudó en algo a dar detalles tan crueles sobre la muerte de los estudiantes? ¿Pensó en los padres de las víctimas? ¿O solo pensó en la forma... En la fama y del protagonismo? Quizá le pareció buena idea. Y pregunto... ¿Y Peñita? ¿Dónde está Peñita? ¿Dónde están los cuestionamientos a Peñita? ¿Pasaría un buen domingo... ¿Pasaría un buen domingo la gusana? ¿Qué hizo la gusana Penile Ramírez? Contexto, por favor. Dice Peñita, dice Alec Villa. Dice... Peñita Ramírez es una mujer sin escrípulos ni empatía. Una pseudo periodista mercenaria que vende su pluma por ego. Una persona que reniega sus orígenes, lo que le conviene en una... Lo que la convierte en una vir gusana. ¿Gusana no dice otra vez esta misma persona? ¿Es la misma persona o es otra vez? No, es otra persona. Dice esta persona. ¿Qué terrible? ¿Qué feo? ¿Qué triste? La verdad que sí da tristeza. ¿Y por qué estoy leyendo lo de gusana? Porque hay muchos tweets donde la llaman gusana, que es muy bajo y eso sí es cobarde, eso es misoginia. Es una agresión digital, violencia digital en contra de alguien que publicó algo que los mismos defensores de la 4T dicen ya era público. Dice gusana, no tienes los pedos más arriba del culo. Lo tuyo fue golpear, te vale verga la dignidad y el dolor de los padres y los estudiantes. Miserable, igual que tú, medio, prensa, basura y prostituta. Esto puedo deducir, son obradoristas. Puedo jurar mi vida que son obradoristas. Casi ciegamente puedo apostar todo mi capital político a que son obradoristas. Y por eso reaccionan como reaccionan, porque son obradoristas, no progres, no de izquierda. Son obradoristas muy fanáticos, conservadores. Hay que decirlo en la voz de Julio, sin filtro. No hay ética en tu trabajo, eres una gusana. Espero que el dolor que causas tenga consecuencias. Entonces, dice esta otra persona. Dice Penifei, como buena gusana, lucanda con el cimiento. Estas filtraciones lo único que hacen es entorpecer las inversiones y cargar el ambiente de amerallismo. La cosa es, aquí nos dice gusana, que bueno, es una mercenaria. Y aquí la xenofobia, la xenofobia, además del machismo, además de la misoginia, es una mercenaria, Pelinier Ramírez, de origen cubano. Reniega de su patria. Ataca todo gobierno que defiende el interés popular. Una gusana, pues, finge ser periodista, finge ser periodista realmente empleada de la élite gringa que busca sabotear la soberanía mexicana. Ella contrae muy a ese propósito. ¿Qué diablos tiene que ver si es cubana, guatemalteca, salvadoreña, brasileña? ¿Vale un sorbete su nacionalidad? Pero es la xenofobia que muchos traen de a lo primero que no les gusta, dicen, ah, pues este cuate, como le hacen con Epigmenio Ibarra, cuando a los conservas de la derecha no les gusta lo que dice Epigmenio Ibarra, es guatemalteco. Y ahí ya se sienten superiores. Como es guatemalteco, pues ya descontamos lo que dice porque es guatemalteco. Al igual esta persona, pues como es cubana, pues ya descontamos lo que diga porque es cubana gusana. Dice, gusana, despatriada, chayotera, vendida y pseudo periodista Penilé Ramírez. ¿Merece seguridad? Porque esto no es muy agradable que te digan gusana una, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. ¿Son amenazas? No sé si son amenazas. ¿Intimidación? Pues sí, es muy intimidante que te estén llamando gusana. Tu fuente filtró información de una inversión en curso. Eso sí pone en peligro a mucha gente y a los responsables y culpables sobre aviso. Hay que ver qué lado está el parcial. Eres imparcial, gusana. Y me pregunto, ¿y dónde está el nombre de Peña Nieto? ¿Dónde está el nombre de Peña Nieto de estos conservas del obradorismo? Ya me estoy imaginando la calumnia de Peña Nieto, es el pasquín inmundo en donde escribe el próximo oficialismo a decirme gusana, a decirme miserable. Pues la verdad que solamente los conservas del obradorismo. Quienes somos progresistas de izquierda podemos no coincidir o podemos coincidir, pero no significa que vamos a llamar a una persona gusana, cucaracha, basura, porquería, porque piensan diferente. Una gusana haciendo periodismo en el peor periódico de México, das asco, desgraciada gusana. Y así siguen y siguen y siguen y siguen y puedo asegurarles, puedo apostarles, puedo apostar el próximo superchat que caiga. Que son obradoristas, puedo apostar casi ciegamente. Que todos esos que llaman a Penile Ramírez Gusana, y ese es un adjetivo que encontré, pero si buscan Penile Ramírez basura, hay, cubana malnacida, hay, perra, hay, todo esto similar a lo que denunció Renata Turrén. Mi solidaridad con Renata Turrén y mi solidaridad con Penile Ramírez. Entonces, ¿quién de los progres, entre comillas, quién de estos obradoristas conservas ultraconservadores, que dice, condeno la misoginia contra Renata Turrén, contra las agresiones contra Renata Turrén, pero al mismo tiempo también contra Penile Ramírez? ¿Quién de estos progres, que la verdad son conservas de clóset, dice, mi solidaridad con Renata, mi solidaridad con Penile Ramírez? ¿O quién de estos conservas conservas de la derecha, que defienden a Penile Ramírez, pero que ignoran a Renata Turrén? Porque también se dan en el otro lado. Escandalizados justificadamente por la misoginia, machismo, violencia digital en contra de Penile Ramírez. ¿Quién que lo hagan? Pero de Renata Turrén no dicen ni Pío, a pesar de que es conocido la denuncia que hizo Renata Turrén. Los conservas dentro del obradorismo y los conservas naturales de siempre se unen. Se unen, se unen. Ahora sí, como dice el presidente, los extremos izquierda, los extremos se juntan. No son de izquierda realmente, son obradoristas conservadores, que los hay en número importante en las redes. Creo que en la realidad no son muchos, no son millones, pero creo yo, ojalá no sean millones conservas obradoristas, obradoristas, pero de lo que se hace, los hay. No puede ser.